Lula, por favor, deja que tu hermana disfrute de su presa. Mirko, Mirko. Mirko, Mirko, Mirko. Mirko. Hola, mamá. Ay, ven. Siéntate, siéntate. Mamá, yo también te he extrañado mucho y no haya vuelto porque soy muy orgulloso, tú lo sabes. Yo lo sé. Pero mira cómo estás, estás todo flaco y ojeroso y pálido. Mamá, yo siempre he sido así. Bueno, igual te quería decir que te necesito. Esa es la única persona que me puede ayudar. Ay, venga, venga con la mamá, venga por acá, venga, venga, venga. Pero mamá, lo que pasa es que me salieron los colmillos con la persona equivocada. Con una persona que nunca me imaginé, que nunca pensé. Que siempre la vi con una amiga. Ay, bien, amigo, abuelito. Pero a nosotros nos pueden salir los colmillos con los mortales porque eso es parte de nuestro instinto. Sí, yo lo sé, pero es que a mí no me salían los colmillos con nadie. Y después de haber tomado tantos remedios, después de haberlo consultado con tanta gente, ¿me salen los colmillos con Lucía? Mirko, tú olvidaste de me hizo Brian. Ay, no, qué día le estoy que celebrarlo. Mamá, mamá, por favor, por favor, entiéndeme. Es que no entiendo por qué me salen los colmillos con Lucía. Y además, no te veo sorprendida. ¿Por qué lo leí en tus pensamientos desde que entraste, Tonquito? Vamos a celebrar. Mirko se olvidó de Daisy.